bienvenidos queridos amigos a este tiempo de adviento maravilloso desde calama chile nélida de heller quien les habla para desearles a todos una muy muy feliz y bendecida navidad y un nuevo año lleno de bendiciones que se las compartimos todas en una en una descarga gratuita de las siete frases y de las siete bendiciones un regalo para cada uno de ustedes qué gentileza el de la hermana de colaboradora mónica robles la diseñadora que ella es profesora de diseño y gentilmente nos ha hecho este esta hermosa presentación para que todos podamos tener estas frases y las siete bendiciones también y poderlas regalar se pueden plastificar y se recortan y quedan las tarjetas para que todos las tengan y puedan compartirlas en las pies en su mesa entonces es un regalo que les hace auxilio vida en misión eucarística maranata con todo el corazón en este tiempo maravilloso de adviento la venida del divino niño jesús en el portal de belén y en este tiempo en que es estamos ya iniciando pronto la última semana del viento ese se conoce este tiempo con con las antífonas con el regocijo de las antífonas o las antífonas o dos porque son la exclamación o de una invocación y comienza precisamente en el día 17 de diciembre hasta el día 23 y voy a pasar a compartírselas para que ustedes también las realicen en familia y las compartan porque también va a estar el pdf para que ustedes lo puedan compartir fíjense que estas son antífonas muy antífonas y que se caracterizan que justamente en los últimos días de adviento estas antífonas mayores que se cantan en vísperas antes y después del magnificat todas ellas comienzan por la exclamación de admiración o en latín y van seguidas por los títulos divinos del verbo hecho carne desde la antigüedad se cantan en los monasterios con especial solemnidad reservando una antífona para cada monje o monja que la entona solo o sola y después repite todo el coro las antífonas o son un admirable compendio de la cristología y a la vez un resumen expresivo de los deseos de salvación de toda la humanidad todos comienzan expresando la sorpresa de la iglesia ante el misterio de un dios hecho hombre por lo que dice con asombro y la colocación de esta aclamación inicial sirve para subrayar la fascinación de quien contempla algo inaudito verdaderamente admirable se cantan desde el día 17 de diciembre hasta el día 23 de diciembre y la primera es precisamente la invocación que se refiere a la sabiduría entonces el 17 de diciembre o sabiduría que brotaste de los labios del altísimo abarcando del uno al otro con fin y ordenándolo todo con firmeza y suavidad ven y muéstranos el camino de la salvación 18 de diciembre o adonai pastor de la casa de israel que te apareciste a moisés en la zarza ardiente y en el sin ahí le diste tu ley ven a librarnos con el poder de tu brazo 19 de diciembre o el renuevo del tronco de gc que te alzas como insignia de los pueblos ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones ven a librarnos no tardes más 20 de diciembre 20 de diciembre o llave de david y cetro de la casa de israel que abres y nadie puede cerrar y cierras y nadie puede abrir 20 de diciembre ven y libre a los cautivos que viven en tinieblas y en sombras de muerte día 21 de diciembre o sol resplandor de la luz eterna sol de justicia que naces de lo alto ven a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte 20 de diciembre o rey de las naciones y deseado de los pueblos piedra angular de la iglesia que hace de los dos pueblos uno solo ven y salva 20 de diciembre 20 de diciembre o emmanuel rey y legislador nuestro esperanza de las naciones y salvador de los pueblos ven a salvarnos señor dios nuestros 20 de diciembre queridos hermanos este tiempo maravilloso de adviento tiempo de la esperanza de la venida del divino niño jesús en que nos recuerda la importancia de la infancia de la inocencia y como san jose y nuestra madre bendita la virgen santísima ambos protegen y cuidan al divino niño jesús y cada sagrario en el mundo es un belén perpetuo donde están cubriendo con el manto ambos padres al divino niño jesús que la sagrada familia ilumine los hogares de toda la tierra y en estos tiempos que estamos viviendo tan especiales sea el maranatá el ven señor jesús el que abra los corazones de cada uno de nosotros que cada hogar no deje jamás no deje jamás de saber que jesús se hizo niño para que cuidemos al niño a los niños a ese niño interior de cada uno cuando el hombre pierde la inocencia se pierden muchas cosas por eso que este sea el propósito con estas antífonas tan especiales de admiración es un tiempo de gran admiración y de gran gracia al acercarse las fiestas de navidad te rogamos dios eterno y todopoderoso que tu verbo que se hizo carne en el seno de la virgen maría ya habitó entre nosotros nos hagas sentir su amor y su misericordia maranatá ven señor jesús con todo el corazón quien les habla en misión eucarística maranatá nélida de jeler muchas muchas felicidades muchas bendiciones con el corazón maranatá amén aleluya y a a a a a a a a Gracias por ver el video.